Aquí el primer paso, los ruteros saliendo a la vera del camino, aquí pasando en los primeros 500 metros, es lo que se pueden ver ahí a todos los corredores, con la edición Monteverde, sobre el documental, esta es parte del documental que vamos a sacar a la venta, para que se lo adquiera, apoye el proyecto Humilde de Esperanza, aquí viendo el paso de los grupos de todos los corredores, paso a paso, kilómetro a kilómetro, ven, compra tu DVD pronto, y participe en apoyar los proyectos de ayuda social Semilla de Esperanza, ahí van todos los ruteros, como lo están viendo ustedes, aquí se deslizan, aquí van ellos, ¡Maldición Monteverde!